¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Mi nombre es Ia y esto es un videoblog para Scouts. Ya tenía bastante tiempo que no subía video y me disculpo por eso, la verdad, fue muy difícil para mí durante estas dos semanas, creo que fueron que no subí video, para preparar el tema y todo eso porque, bueno, primero me enfermé y luego vino la época de exámenes y todo eso, así que no pude subir video, pero aquí estoy de nuevo. Y déjenme contarles que tuve campamento y fue un muy buen campamento. Y como ya lo habrán visto en el título, el tema del video de hoy es Tipos de Scouts. Así que comencemos. Número 1 El que nunca hace nada Oye, ¿puedes ir poniendo la casa de campaña en lo que yo pongo la cerca, porfa? Ah, sí. Dos horas después ¿Y la casa de campaña? Ay, es que... nadie me quiso ayudar, ni modo que la ponga yo solo. Número 2 La tropera fresa No sé si este fenómeno sea algo que solo pasa en mi grupo, o en realidad sea algo que pase en todos los grupos. Lodo, iu, 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 se va a estropear mi maquillaje. Número 3 El buleado o la buleada Perdónenla Perdónenla Es una chica diferente Rechazada por la gente Y no la quiere su mamá ¡Fracasada! Saludos, Mariana Número 4 El que nunca va, pero quiere ser guía Número 5 La coordinadora con el síndrome de mamá pollita sobreprotectora Sí Esa soy yo Número 6 El Scout obsesivo Su casa está llena de flores de lis y de artículos Scouts Hace de todo por conseguir una insignia No se pierde ninguna actividad de Scout Y seguramente hasta tiene un canal en YouTube donde sube videos que hablan sobre el movimiento Scout Número 7 La parejita de novios Siempre hay por lo menos una en cada grupo Mi amor, te extrañé tanto en la actividad de hoy Ay, mi amor, yo también Estar en equipos separados es tan duro para mí Ok, creo que exageré Número 8 El ejemplo a seguir Creo que todos tenemos algo así como un ídolo Que es un Scout al que admiramos muchísimo Y él a veces es nuestro amigo y nuestro compañero de vida Y es quien más te ha enseñado sobre el movimiento Scout Algunas veces incluso más que tu propio Scouter Manny, te amo Número 9 Los que no batean En mi grupo, al menos en la comunidad Hay una tradición que cuando entra alguien nuevo es no bateado Y se supone que los de tu sección son los que deberían no batearte Pero en mi grupo, los claneros siempre quieren hacer las no bateadas Y debo confesar que son súper buenos para hacer no bateadas Y yo creo que siempre hay un grupito que son como los que no batean Y yo no sé de dónde sacan tan buenas ideas Número 10 El Scouter que lo sabe absolutamente todo Y el color favorito del primer Scout al que Baden Powell transmitió sus conocimientos Es el azul Pero de Scouters ya hablaremos en otro video Así que eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado muchísimo el video Si te gustó, dale manita arriba Suscríbete Y déjame todos tus comentarios aquí abajo Les mando un fuerte apretón de mano izquierda Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!